Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Lo primero que veis es el pelo nuevo O sea, el pelo que me corta el pelo y tal Está igual que siempre me ve más corto, ya lo sé, pero soy sexy ¿A que sí? Bueno, pues contaros eso Aquí tengo el micro Creo que veis un poquito el micro Eso, el Skype, ojo Recordad, el Skype lo uso privado Primero fui a poner el Slender Pero sí que me asustó en dos o tres partes Sí, me reía de la gente que no Pero sí que me dio un pequeño sustito Os voy a poner esas partes, solo esas partes Voy a ver, ralentizar, pero os voy a poner el sustito Que creo que va a quedar más gracioso Hola colegas y sexys, bienvenidos a un gameplay de Slender Sí, Slender, ya sé que este juego realmente A mí no me da miedo, me ha hecho mucha gracia que en el Skype Os ha gustado mucho el ataque de retrasado He movido el micro, el ataque de retrasado mental Que hace... Eso os ha gustado Es que empieza, basado en Slender Me pongo esto para que dé... No da miedo, no da miedo Me da miedo, que le pego al micro sin querer Ah, sí, Youtube me ha actualizado las visitas por fin O sea, vosotros... ¡JOYO! Ay, pues sí que me asustó Sí que me asustó de verdad Sí que me asustó de verdad Me asustó de verdad, por Dios No hay vergüenza ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda, tío! Sí A ver, a ver, ahora tengo que empezar de aquí Bueno, que me queda una Tiene la pinta, tiene la pinta, tiene la pinta Tiene la pinta Manos largas, este Pues si este es de 8, no está mal, eh Pues creía que lo iba a coger Hola, amigos, otra vez Y aquí vamos a jugar a happy Vamos a comenzar Lo primero que voy a hacer es ponerme los cascos Pero primero me entacan a lo que es el level Aquí está, espérate Este hombre es Topacio El candado de espacio El que ya sabéis del GTA San Andreas Que juego con mi amigo Vicky Naruto Ese es Topacio, el candado de espacio Si, yo lo seguí, vosotros lo sabéis La tele la tengo aquí Y la canal la tengo allí Por lo que estoy mirando para allá Eso Ah, YouTube me está actualizando las visitas Por fin O sea, tengo un montón de vídeos Con 300 una visita Cual me la está actualizando ahora Ja, ja Y por eso Ahora tengo un poquito más de visita Y puede ja, ja Que llegue a ser partnerante Y poner mis miniaturas sexualmente sexy Yo lo sé Vosotros lo sabéis Todos lo sabemos Ahora sigo esperando a que empiece Happy Will Ositos al ataque Ahí está I'm sorry, pero que me da igual Vámonos Ja, ja Ábrete puerta A ver ¿Quién ventilador? Yo no tengo ventilador Tengo uno Pero no lo tengo aquí metido Ahora Sigue guardado A ver, a ver, a ver ¿Qué? Va a empezar que se ha roto la pierna No ha empezado ¿Cómo coño se ha roto la pierna? Mierda de juego Reventaba la cabeza Reinicia Me ha quedado pillado Ya ¿En serio me va a ralentizar Happy Will? ¿Cómo me voy a ralentizar Happy Will? No te pegues el piño No me ha ralentizado Tío A ver, a ver Vale, puerta a la mierda Ya Ya, ya Bien Tío ¿Quieres saltar un muñeco? Vale Creo que ya sé por qué me ha ralentizado Creo que tengo Esto Me cojo un momento, un momento, un momento No, de un momento nada No puedo tener nociones ¡Fuera! Bote de droga ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Ah! Creo que, que, que esto, esto que hace ¡Ah! Me matará Y me matará ¡No! 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 ¿Por qué me va así? Quiere funcionar bien ¿Veis cómo me funciona mal? Eso me termina enfadando ¡Eh! ¡Ah! ¿Tú qué? ¡Dios! ¡Pero tío! A ver, a ver Bueno, no pasa nada Hay gente manca que puede correr ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¿No sabéis cómo se escucha con los cascos a tope? ¡Ya! ¿Esto qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Te han comido? ¿Te han comido? ¡Ah, bueno! ¡Pobrecito! ¡No! Vale El coge potencia Yo no sé cómo lo voy a saltar sin medio cojo, pero bueno ¡Adelante! ¡Eh! ¡Qué máquina soy! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Vale Un primer nivel un tanto, un tanto extraño Creo que tengo el nivel de la sangre un poquito alto Y si lo bajo un poquito, puede, 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 puede Máxima partícula 2000 Voy a bajar un poquito las partículas Puede que ahora me vaya un poquito mejor En serio, que el Camtasia no me graba ni Happy Wheels, tío ¡Qué basura! Aquí tengo apuntadas cosas Por cierto, me he comprado el Left 4D2 Quien quiera jugar conmigo, que me lo diga y jugamos cualquier momento Left 4D2 para PC Subir algún gameplay Algún gameplay Algún gameplay eso está claro Ultimate Playback 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 Vale ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh Dios! Vale ¡Eh! ¡No te escape! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Negro! ¡Negro! ¡Vale! ¡Adelante! ¡Dios! ¡Que le ha pasado la rueda! ¡Ejemplo! ¡Uuuu! ¡Ay! 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 ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Ahí va! ¡Para tratar la puta que se lleva! ¡Victoria! ¡Hola ahí! Vale, este nivel está gracioso A ver el siguiente ¡HAPPY WELL! ¡HAPPY WELL! Ositos al ataque Ciudad del crimen Tengo miedo Venga, continuamos No sé que va a pasar Tengo mucha calor, chicos Hace mucha calor en el verano Me agobia Me gusta pero me agobia Vale, a ver ¡Tengo un coche! ¡Coge el coche! ¡Coge el coche! ¡Coge el coche! ¡Venga, chicos! ¡Acelera! ¡Y cuanto más acelero! ¡Más calentito! ¡Me controles! ¡Up! ¡Acelera! ¡Ya! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo todo lo que acelera! ¡Oh God! ¡Andy! ¡Que te den! Me gusta la mierda ¡A usted! ¡Usted! ¡Una gorda! ¡Esa tía ha comido mucho bollicay! ¡Se ha puesto fuerte! Yo suelo decir Cuando veo a una tía O sea, ¿tienes fin de semana? Digo todos los fines de semana Cuando suelo veo a una tía Así que está muy buena ¡Hostia! ¡Está cuadrada la tía! ¡Referente de que está muy buena! ¡Suele hacerlo! ¡Eh! ¡Suelto! ¡Tío! ¡Venga ya! Esto... 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 Es una mierda... ¡No hay mal! ¡Ya! ¡Hola ahí! Quita niño Te reviento ¿Tú qué te pasa? ¿Tú qué te pasa? ¡Homero! ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué te ha pasado? ¡Merlín! ¡Merlín! Ese es Merlín el... El drogadicto ¡Salta! ¡Salta! Tío A ver Ahora Puño Recuerda que los controles de Happy Willy eran mejores, eh ¡Ah! ¡Pobrecito! ¿Qué me ha pasado? ¡Eh! El negro está ahí todo feliz Venga, hombre ¡Salta! ¡Homero! ¡Ya! Guillotira ¡No! ¡A él no! Pobrecito Ya me va a ralentizar Fijaos Me va súper lento A ver, a ver A ver Vamos con la carrerilla ¡Venga, vamos! ¿Qué te pasa? ¡Joder! ¡Qué mal, eh! O sea, yo quiero recordar que el anterior capítulo de Happy Y no se muere Y le tiro... O sea, le tiro ladrillos en la cabeza Ahora sí se muere Le tiro ladrillos en la cabeza ¡Pero salta ya! ¡Salta! ¡Salta! ¡Joder! Muñeco asqueroso ¡Control este mierda! Hecho por un nono ciego Vale, creo que ahora Vale ¿A ti qué te pasa? Live, acción, battle... ¡Batalla! Ya me... Ya me he reto... ¡Pero por qué me me alento! A ver Chicos, así no puedo jugar, eh Si me enfada y al final me transformo en un... Super Saiyan de nivel 7 ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas así? ¡Así! 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 ¡Así se queda, ¿no? O sea, cojo y así! ¡Puto juego! ¡Bitch! Es una ch... Ya lo sé Llegamos ya a 7 minutos De... 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 No sé... ¡Ciudad del caos! Vamos a probarlo A ver, quiero a... A Mandingo ¿Quién es Mandingo? ¿Tú te llamas? Me da igual, tú te llamas Mandingo No sabéis quién es Mandingo, ¿verdad? Mejor que no lo sepáis ¡Mierda! Ahora si digo eso, lo van a buscar en Google ¡Jejeje! ¡Japi! ¡Wiii! Los hitos al ataque No hay más, si es que no hay más Creo que es mi primer gameplay en 2... No... Mi primer gameplay en 2.0 Con una cámara Más jugando al Goku ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Tío! ¿Qué he hecho? ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡No te lo lleves! ¿Qué botón era para saltar? Creo que hay el espacio A ver ¿Qué botón era para saltar, tío? No me acuerdo Pero bueno No, si tiene que botón para saltar ¿Qué hago? ¡Ahí a cámara lenta! ¡Dios joven! ¡No te llames, niño! ¡No te lo lleves! ¡No te lo lleves! ¡No te lo lleves! ¡No te lo lleves! ¡Mierda! Me caeré viendo ¡Venga! ¡A la mierda a todo el mundo! Y a la mierda en esta fase No pasa nada Será por pasar No me está gustando el gameplay Pero que... Quiero... Quiero traeros algo de esto Es que me... Vamos a hacer un... Un BMX... Cosa rara... Creo que era chip Vale, chip no Creo que era chip, chip no A ver... Pido perdón porque habéis visto Un pequeño corte Es que se me ha bajado la pantalla Porque he tocado un botón Que no debería haber tocado Bueno... Bueno... Continuemos con este joven ¡Mierda! Ahí, ahí... Ralentizado a nivel máximo ¡No! 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 Venga... Tíos, esto me está molestando un montón, eh... Me está cabreando eso de que mi ordenador cada vez vaya peor Necesito... Pasta, o sea... Si pudiese hacer así... Y tener dinero... Pero no puedo... Algún día lo haré Y le diré, soy Goku... ¡Dame dinero! Y me darán un millón de euros ¿Y por qué? Porque si... ¡Da la vuelta! ¡Venga, Toni! Vale... Venga... Y que me va a ralentir... ¿Cómo voy a ralentizar Happy Will? ¿Pero cómo? Es que es imposible, ¿sabes? Digo yo... ¿Cómo me ha ralentizado? No... No entiendo esto... Un recordador de dolor, ¿verdad? Te voy a arreglar luego la siguiente vez ¿Qué te ha pasado? ¡Joven! Tus brazos... Eh... Tú, tú, tú... ¡Uh! He ganado... Me da igual... Me da igual... Acabo de ganar... Venga... Un último... Un último level... ¿Qué, qué, qué... ¿Qué creéis que encontraré? Pokémon... Creo que Pokémon ya lo jugué en... En un gameplay que hice... Haunte Mansión... Speed, perique... Speed... No, eso es Coca... Es... No digo Coca... Eso es... No, no... Lo voy a decir lo que es... Eso es... Sí, Coca, es Coca... Es Coca... Porque no he dicho nada... No, no he dicho nada... Ya... 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 Yo creo que con el espacio saltaba... Creo recordar que saltaba con el espacio... Vamos, joven... No... 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 Última vez... Sí, esto es lo que tiene Happy Will... Pruebas una y otra... A ver... Vámonos, joven... Te llamas... Vale... Sí... ¡Diio! 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 Venga, venga, en serio... Que me lo hago, eh... Que me hago el nivel... Creo que me he hecho dos... Dos de no sé cuánto... Ahí, ahí, ahí... A dos frames... A uno... Nunca grabéis con el Cantasia... Con Fraps... Lo que pasa es que con Fraps... He llegado y he salvado al niño... Yo creo que... Felicidad para todo el mundo... ¿Dónde va? ¡Sigo vivo! Bueno... He hecho una cosa muy rara... Quito esto que me molesta... Deciros que... Siento mucho este gameplay... Que no ha quedado tan... Divertido... Lo siguiente que suba... Seguramente será... Tomb Raider... Con nuestra... Nada... Deciros que muchas gracias a los que apoyan... Como siempre... Y nos vemos en el siguiente gameplay... Y... Siento este fail que me ha... Le he pegado un... Mal micro... Este fail que me ha pasado con Slender... Y un poco un Happy Will... Que me he ralentizado... Y me terminamos creando... Así que nos vemos en el siguiente gameplay... Que... Va a ser mejor seguro... Así que nos vemos en el siguiente gameplay... Y... ¡Un abrazo de tener mente! Y que sexy estoy con mi pelo... Nos vemos en el siguiente gameplay... Chicos... Y va Goku...